Este club yo lo sigo de toda la vida. Yo vivo acá una cuadra y media, es mucho sacrificio, cuesta, cuesta. Mantener la categoría, por eso ruego y sufrimos hasta el final. Pero bueno, yo soy del ascenso de toda la vida. Yo renuncié a Racing como socio vitalicio el 29 de octubre del 2012, es una anécdota esta. ¿Por qué renuncié ese día? Porque ese día el equipo de Racing no rindió como tenía que rendir. El cardiólogo me ha dicho que me puede dar un bobazo en la medida que yo no descargue. ¡Cara dura! ¡Vos! ¡Para vos! Las tarjetas se las pido a los árbitros. Cada día le deseo que le va a llamar a todo este arbitraje. Hoy, por ejemplo, a Barraza no le voy a pedir ni un autógrafo. ¡Barraza! ¡Vení que te la doy yo! ¡La tarjeta caradura! ¡Cara dura! ¡Vos! En línea general de los arbitrajes de esta divisional son un desastre. ¡Sos un caradura sardanáfalo de cuarta! ¡Pensá lo que quieras! ¡Lo acepto! Este fútbol del ascenso fue de toda la vida los sábados. Los sábados. Ahora hay fútbol toda la semana. ¿Cómo? ¡Onur toda la semana! No es llorar, ¿eh? Y todo así. ¿Todo para distraer qué? ¡Al línea del cine que larga los ravioles! Voy a hacer lo imposible para poder verme y corregir errores. Yo sé que me van a dar con un caño, pero no importa. Yo me la banco a esta altura de mi vida. Gracias a todos.